Si fuera como el viento que no puede caerse Que vive en él, podría yo sin vacilar, relajarme a volar Pero siempre que algo viene, quiero darle la mano Quiero entrar y aunque lo voy a pensar No quiero decir que, decir que no Abre y cierra dos puertas Entrar sin ver dónde mata el reflejo Pero si es una canción, es un regalo importante El robarle al tiempo una flor negra Es un regalo muy importante Silencio Silencio Que no es silencio Social o mi camino que creo está bien Si no soy camino de arena y de mar Silencio Espero el silencio Hoy que mi corazón se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde Y ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón No encuentra en silencio Por los gritos Revelados Del amor Hoy que mi corazón Gracias por ver el video.